De hecho son muchísimas las enfermedades que ocurren más de los tratos de la cárcel. En el grupo de la Universidad de Galicia intentamos investigar por qué esto ocurre, si tenemos una base de enfermedades genéticas y que por eso ya tiene esto en cuanto al tratamiento de esta enfermedad. Para investigar por qué las enfermedades que ocurren hemos utilizado datos con la enfermedad. Lo que hemos hecho ha sido descargar datos genómicos, o que es un dato de la expresión de los genes de una cantidad muy grande de enfermedades para amables de los pasos de la vida. Y hemos visto que las enfermedades que ocurren son de ver fines de lesión de los genes partidos. Con síntomas, lo dicho mejor, cuando tomamos una cuenta de la medicina personalizada, y en este caso vemos que más de 64% tiene la posibilidad y en el paso potencial. Resulta muy llamativo que el sistema inmune, psiquiatra, transacción, la tonalidad y la humanidad. Para lanzar químicos de la biología no ocupacional, a menos que se pierda una novedad de la vida. Por ejemplo, en el estudio de los fármacos tenemos datos que más que sí tienen de pacientes de tres poblaciones diferentes, parte del Estado Unido y el Pacífico. Por lo tanto, disponer del psicoagomático es excepcional. En el estudio de las posibilidades tenemos que ir a los temas de la vida. Podríamos ejecutar nuestro análisis de una novela, pero si no tardaría en un momento de una hora.